¡Opa! ¡La guapa de corredor! ¡Vivo! ¡Saludad! ¡Fuera, suera, suera! ¡Viva la Navidad desde Córdoba! ¡Solidenses! ¡El río de Santa Córdoba! ¿Eh? ¡Vájate, por favor! ¡No jura! ¡No te imagino de duda! ¡Estás pensando otra vez! ¡Caú, mierda! ¡Es que me toquen sin duda! No te pierdas ella conmigo Locura de una nueva pareja Me ha dejado yo y mucho amor Quiero la encanta de mi mente Porque esta brisa no me viene Es que no quiero asustarlo Y no lo he imaginado Y su amor Y que haya olvidado Igual ya lo quiero Y como es de mi vida Y su amor Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz